Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HRCreativos. En el videotutorial de hoy te voy a enseñar a utilizar el control de una consola o un gamepad como una superficie de control en DaVinci Resolve. Es algo realmente muy fácil y que puede optimizar y acelerar tu flujo de trabajo con algunas tareas. Mencionarte que puedes hacer esto con cualquier control, cualquier gamepad que tengas. No tiene que ser exactamente este. Puedes mapear los botones tanto en Windows como en Mac y esto se puede hacer con DaVinci Resolve gratuito o con Studio, no hay ningún problema. Toda la información y los programas que les sugiero tanto para los usuarios de Mac lo voy a dejar en la descripción. Comencemos con el videotutorial. Una vez estamos en el equipo, lo primero que quiero mostrarte es el software que vamos a utilizar en este videotutorial. Este software se llama Joy2Key y es completamente gratuito y está disponible únicamente para Windows. Para los usuarios de Mac hay algunas opciones como Gamepad Mapper y Joystick Mapper. El link de estos tres software los voy a dejar en la descripción si alguno quiere descargarlo y probar. Ahora, una vez hayan descargado Joy2Key, lo instalan. Es muy fácil y el programa, como es un software shareware, lo pueden usar libremente, de manera gratuita y sin ningún límite. Y si lo desean, luego pueden adquirir una pequeña licencia, muy económica, para aportarle al creador de este software. Ahora bien, una vez han instalado el software, esta es la interfaz del programa que vamos a utilizar para el videotutorial. Es importante mencionarles que cualquier controlador que vayan a utilizar previamente deben instalar los drivers correspondientes para que el sistema operativo pueda reconocerlo fácilmente. Una vez correctamente instalado y encendido el control, directamente Joy2Key lo reconoce. En este caso, tengo un Xbox Series X Controller. Acá podemos ver la lista de cada uno de los botones. Y si yo en este momento empiezo a presionar las diferentes teclas, gatillos y elementos del control, podemos ver cómo se señalan en color amarillo. ¿De acuerdo? Una vez hemos probado que el control está correctamente conectado al software, y antes de comenzar a configurar cada una de las teclas o de hacer el mapeo de botones, es una buena práctica crear un perfil. Podríamos crear nuevos perfiles, tantos como necesitemos. Y estos van a tener un nuevo mapeo. Fíjense que en este ejemplo, este no tiene ninguna función mapeada. Este otro ya tiene funciones que les voy a mostrar. También pueden vincular estos perfiles a un software determinado para que no haya interferencias con el sistema operativo o con software de terceros. En la opción de configuración, pueden usar la opción asociar perfil a una aplicación. Pueden ver que tengo DaVinci Resolve Studio vinculado directamente con el profile HRC. Este perfil también se los voy a compartir y lo voy a dejar disponible en la descripción. Una vez han configurado su perfil, el perfil con el que quieren utilizar y han vinculado DaVinci Resolve a este, podemos iniciar a configurar cada una de las teclas. Si no están seguros de cuál es la tecla que están utilizando, pueden iniciar presionando una a una físicamente en su control y podrán ver en la interfaz cuál están presionando. En este caso estoy presionando la LB y la RB. Y a estas dos teclas les he vinculado la tecla I y O para marcar puntos de entrada y punto de salida. También tengo los gatillos izquierdo y derecho y a estos les he vinculado Delete y la letra H. En un momento van a ver por qué. Ahora pueden ver que las direcciones del stick izquierdo corresponden a los movimientos del mouse y las dos del stick derecho, arriba y abajo, corresponden a la rueda del ratón. Adicionalmente, estos dos stick cuentan con unos botones internos y a ellos les he vinculado al I y el botón de la rueda central. A estas flechas de acá les he vinculado las mismas flechas arriba, abajo, izquierda y derecha del teclado. Son muy útiles. Y a las letras XY, B y A les he vinculado el JKL, AX, A, B para reproducir, pausar y reproducir hacia atrás y a la Y el cortar, el control B para cortar clips como yo lo quiera hacer. Adicionalmente, en este control he podido mapear tanto la tecla del símbolo de Xbox como Start y Select. Start y Select son clic derecho y clic izquierdo y al botón central del control le he asignado el cero y este lo he configurado para deseleccionar cualquier elemento que tenga. Y antes de continuar, no olvides que puedes acceder a clases personalizadas conmigo. Tienes el link en la descripción y adicionalmente te invito a unirte al canal. De esta manera puedes apoyar el desarrollo de contenido educativo de manera gratuita para todos y acceder a beneficios exclusivos. Continuemos. Una vez les he mostrado la configuración que tengo de cada uno de las teclas y antes de pasar a Vinci Resolve, les voy a mostrar cómo configurar una tecla. Si yo quisiera cambiar acá la opción que tiene, por ejemplo, LV y que no tenga la I, puedo darle doble clic acá. Tengo este nuevo menú y acá puedo configurar muchísimas acciones. Puedo hacer que esa tecla se repita con los Auto Repeat and Toggle, estos de acá. Puedo no solo configurarle una tecla, sino una combinación de teclas. Podría ser Control-Alt-Suprimir, por ejemplo. Entonces tendría que colocar Control-Alt-Suprimir. Podemos también configurar múltiples entradas, configurar las opciones del mouse, que es como en el caso de acá arriba. He configurado los movimientos del mouse y un sinnúmero de configuraciones que les invito a probar, pero en este caso únicamente tenemos estas esenciales para el ejercicio que vamos a hacer en DaVinci Resolve. Una vez se ha asignado cada una de las teclas, pasemos a DaVinci Resolve y comencemos con nuestro ejercicio. Para el ejercicio en DaVinci Resolve, he traído una previa grabación de un video del canal y van a ver parte de la edición que realizo. Para mí es importante eliminar silencios, muletillas o sonidos que no son importantes para el video tutorial y que sea lo más claro y puntual posible. Y antes de comenzar a hacer el ejercicio, vamos a ver en acción cada una de las teclas o botones del control en DaVinci Resolve. Van a poder ver en pantalla, acá en los laterales, los botones que voy presionando y adicionalmente van a ver las teclas que se están pulsando por este mapeo que hicimos previamente. Voy a iniciar con la reproducción. Puedo darle play con B y si lo hago nuevamente voy a por 2, por 4 y así hasta por 64. Detengo la reproducción con A en este caso y puedo reproducir hacia atrás con X y volver al inicio de este metraje. En este ejercicio, no ha vuelto al inicio sino ahora está al final, pero puedo desplazarme en los cortes con flecha arriba y flecha abajo. Estas flechas de acá es otra parte importante de este ejercicio que estamos realizando. Con las flechas laterales, tal y como lo hacemos en el teclado, puedo desplazarme un frein adelante o un frein atrás. Con el stick izquierdo, pueden ver que puedo desplazar el mouse en la pantalla. Y con el stick derecho, aunque en este caso no se ve ninguna acción, voy a poder mover la rueda del ratón atrás o adelante y si me posiciono sobre el visualizador, puedo darle zoom o restarle zoom. Con las dos teclas de la parte trasera del control, parte superior, los L, puedo marcar un punto de entrada. En este caso avanza un poco. Marco un punto de salida con el de la derecha y ahora si quiero eliminar esa fracción o ese fragmento de la línea de tiempo que he seleccionado, voy a darle suprimir con el gatillo izquierdo directamente. Por otro lado, si he hecho una selección, un punto de entrada y salida que no me gusta ni quiero deseleccionar, voy a utilizar el gatillo derecho. La tecla H. Por defecto, este método de abrigado teclado H no es el que elimina el punto de entrada y de salida. Por defecto es AL-X. Pero para evitar que haya un conflicto en este AL-X, he configurado un perfil adicional en los métodos abrigados de teclado de DaVinci Resolve. Voy a mostrarles rápidamente. Ingresamos a DaVinci Resolve, Keyboard Customization y tengo un perfil personalizado que he denominado Joy Key. Les recomiendo crear un perfil personalizado si necesitan cambiar métodos abrigados de teclado en Resolve y configurar estos atajos de la misma manera en la aplicación de mapeo. En este ejercicio tengo la H para Clean In and Out y adicionalmente he configurado el 0 para deseleccionar todo. Por defecto es CTRL-SHIFT-A para deseleccionar. Esto para mostrarles un par de las teclas que he configurado de manera personalizada para adaptarlas al mapeo del control. Ya hemos visto las cuatro teclas de atrás, los dos stick, este seleccionador de acá y vamos a ver ahora estas tres teclas centrales. Con la tecla izquierda he colocado el clic derecho y puedo seleccionar cualquier elemento o cualquier herramienta en la pantalla. Si utilizo el botón de Start, estaría haciendo clic derecho y podría utilizar los menús contextuales de DaVinci Resolve. Por último y no menos importante, si he seleccionado algún clip y quiero deseleccionar todo, ya que este método de eliminación de In and Out exige que no haya ningún elemento seleccionado, puedo utilizar el botón central, el botón de Xbox, para deseleccionar. No olvidé mencionar hace un momento, la letra Y la utilizo para cortar en cualquier parte de mi línea de tiempo. Puedo ir avanzando incluso, seguir avanzando e ir haciendo cortes a medida que la línea de tiempo se sigue reproduciendo. O nuevamente cambiar y marcar puntos de entrada y de salida y eliminar. Ahora pongamos en práctica unos segundos este flujo de trabajo para limpiar este material. Puedo iniciar con la reproducción buscando silencios, marcando estos silencios y eliminándolos. Si en este caso quiero hacer una selección más fina, simplemente recurro a la flecha izquierda o derecha y refino mi selección. De esta manera voy eliminando silencios. Acá me he pasado, regreso, refino, reproduzco, paro, regreso, marco, elimino, continúo. Voy a eliminar tres silencios más para que vean de qué manera se desarrolla este flujo de trabajo y cómo a medida de que ustedes puedan ir desarrollando una memoria muscular de este trabajo, podrán hacerlo mucho más rápido, tanto con un controlador como lo estamos haciendo en este video, como con el teclado. Es igual de efectivo. Pero la ventaja es que acá ustedes pueden relacionarlo incluso como si fuese un videojuego y hacerlo de una manera más entretenida. También podrían hacerlo de una manera remota. Yo en este caso podría alejarme de mi computadora y lo están viendo ahora solamente en mi pantalla. Pueden ver cómo puedo avanzar. En este caso voy a avanzar. Voy a desmarcar estos puntos de entrada y de salida. Avanzo acá en los cortes y avanzo acá en esta parte. Hay un silencio grande. Marco entrada. Todo esto lo necesito eliminar. Marco salida y chao. Esta es una de las cosas o de los flujos de trabajo o tareas que podríamos empezar a adelantar con el control y que podrían ahorrarnos mucho tiempo y hacer esta tarea incluso más divertida como les mencionaba. También podríamos hacer marcación de clips. Vamos a hacerlo acá rápidamente. Imaginen que necesito marcar este clip de color naranja. Entonces puedo seleccionarlo, darle clic derecho, ir a clic color y cambiar acá su color o moverlo a otra parte. Puedo seleccionarlo. Fíjense, en este caso mantengo presionada la tecla o el clic derecho del mouse y lo puedo mover a cualquier parte fácilmente, sin ningún problema. Podría colocarlo acá encima de esto y ahora revisar de qué manera ha quedado mi edición. O vamos a volver a dejarlo en su lugar. Y ahora, por último, quiero pasar un momento a la página de color y mostrarles que también ustedes podrían configurar el mapeo de las teclas para hacer ciertas tareas comunes, para hacer cierta corrección de color rápida entre clips, ir pasando de clip a clip de esta manera y en cada uno de los clips hacer un ajuste de contraste, de exposición, todos estos ajustes básicos de una manera más rápida y luego los ajustes puntuales volvería a hacerlos con su mouse y teclado. Pero incluso en este ejercicio y en este caso, con el mapeo que tengo actualmente, podría desarrollar ciertas tareas. Podría acá, quiero únicamente seleccionar el micrófono, podría sin ninguna complicación, pasar acá a las ventanas, crear una ventana curva y empezar a hacer una selección. La estoy haciendo de una manera muy rápida y poco precisa, pero para mostrarles que podemos hacerlo sin ningún problema. Acabo de hacer una ventana medianamente bien hecha alrededor de este elemento y en este caso podría cambiar su color, hacer alguna variante y hacer lo que queramos hacer con estos elementos. Todo esto desde el control que tengamos. Este videotutorial lo hice a petición de algunos usuarios de la comunidad en WhatsApp, a los cuales les mostré. Y me gustaría que me dejen en los comentarios qué ideas se les ocurre, qué más flujos de trabajo o configuraciones se les ocurre para esta herramienta o este modo de trabajo, esta nueva superficie de control de Resolve. Y si les gustaría que haga un nuevo tutorial respecto a esto, respecto a otra de las herramientas, pueden dejármelo en los comentarios y lo revisamos. Si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve, no olvides ver alguno de los videos sugeridos y suscribirte al canal. Chao. Chao.